¡Suscríbete al canal! Les ayudaré a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no Y los invito a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó Así que dicho esto, vamos a hacerle El juego tiene el objetivo que todos los Battle Royales que hay por ahí tienen Y es el de ser el último jugador en pie en un mapa que se va cerrando haciendo que los combates nunca falten Juega con guerreros de diferentes clases, domina habilidades especiales y encuentra las mejores armas para que tengas mejores posibilidades de ganar ¿Eso es todo? Pues ¿Qué esperaban? Es un Battle Royale En este punto ya todos sabemos este género, lo único que cambia son los gráficos y el ambiente del juego Por lo que yo le doy dos puntos ya que esto ya lo hemos visto decenas de veces La jugabilidad es decente, antes de comenzar la partida puedes escoger qué clase quieres ir Guerrero, asesino, arquero o mago Y cada uno tiene habilidades especiales como por ejemplo el guerrero puede saltar muy alto El asesino puede teletransportarse y el mago puede volar por un tiempo Lo distinto aquí es que si derribas a alguien, este se convierte en un pollo por un tiempo Haciendo que pueda escaparse y volver a jugar después de un rato La cosa es que solo tienes estabilidad de manera limitada Por lo que eventualmente si te derriban ya vas a morir de verdad y pierdes la partida Como otros Battle Royale hay armas más poderosas que otras Armaduras más poderosas que otras Y adivinen, poderes más poderosos que otras Por lo que encontrar buen equipo es bastante necesario Yo le doy al juego tres puntos en jugabilidad pues no está mal Pero ya cansa de ver siempre este mismo tipo de juegos Y pues este viene de una época en que todo el mundo quería hacer Battle Royale a toda hora Los gráficos son decentes, son muy similares a los de Fortnite Con la diferencia de que estos se ven un poquito peor Y está ambientado en un mundo medieval de fantasía Eso es todo, tres puntos en gráficos y no diré nada más Personalmente el juego no me pareció malo Pero se nota que está en sus momentos finales Muy pocas ideas de originales, colas largas para empezar partidas Y jugabilidad poco memorable Un juego que es decente pero que no destaca en nada más Y por eso yo le doy tres puntos como en mi valoración personal Ahora si, según las puntadas que vimos antes El juego suma un total de 11 puntos sobre 20 Por lo que según nuestro mediador de juegos gratis El juego vale la pena instalar y probar al menos una vez Y ya para que sepan si este juego es lo suyo o no Y muchos pues si no están de acuerdo con alguna de mis calificaciones Y ustedes tienen una opinión distinta del juego Pueden darme su perspectiva del juego en los comentarios Que a mi me encantaría leer todas sus opiniones especialmente de este juego Y recuerden dejar su GG si les gusta el juego O BG si no les gustó Y si les gustó este video hecho por mi Los invito a que le den like, se suscriban y le den durito a la campanita Para que puedan estar pendientes de las reseñas Y otros videos que publico periódicamente en el canal Ahora si, no siendo más Nos vemos en el siguiente video ¿Todo bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!